Unas papitas fritas, una ensalada verde, un arroz de zanahoria y un pollo borracho. Si quieres aprender a hacer esta exquisita receta, quédese con nosotros aquí en Harman, hecho con amor, para toda ocasión. A continuación te mostraré los ingredientes para esta exquisita receta, unos ingredientes alimentarios que se encuentran en cualquier lugar. En nuestro caldero para el arroz ponemos a calentar nuestro aceite y surfritamos nuestra zanahoria hasta que estén doradas. Una vez doradas nuestras zanahorias, incorporamos dos tazas de agua por una taza de arroz. Dicen que esa es la fórmula, a mi me funciona, no sé a ustedes, echamos un toquecito de sal y listo. Pero la prueba reina es que nuestra cuchara quede paradita en todo el centro. Y mientras el arroz seca, vamos a pelar nuestra papa. Una vez pelada nuestra papa, unos chorritos de limón, agüita y sal, para que nuestra papa se conserve, podamos eliminar un poco el almidón. Después de picada, la dejamos aproximadamente una media horita. Para que así, a la hora de fritar, nuestra papa quede aún mucho más crocante. Luego que nuestro arroz ya haya secado, le bajamos la temperatura, lo volteamos y lo tapamos. Tenemos nuestro pollo bien limpiecito, lo limpie con limón. Lo sazonamos brevemente con salsa negra, un toquecito de sal y nuestra cerveza. Lo dejamos reposar aproximadamente media hora. La cerveza preferiblemente negra, pues le da como un mejor sabor. Fíjense muy bien como es que yo pico la cebolla. ¿Por qué le dejo este nudo? Para que no se me desarme la cebolla y la pueda picar hasta el final. Picamos nuestra cebolla en plumitas. Picamos nuestro tomate en rodajas. Té en anti-adherente a alta temperatura. Le colocamos un poco de aceite. E incorporamos nuestras fresas de pollo. Para así obtener un sellado perfecto. Sellamos de ambos lados de nuestro pollo. Luego de sellado nuestro pollo, incorporamos la cebolla y el tomate picado y nuestro jugo donde se sazonó nuestro pollo para terminar la cocción. Para nuestra ensalada verde es importante lavar y desinfectar nuestras verduras. Yo en esta ocasión lo limpie con un chorrito de vinagre blanco. Luego de aproximadamente 5 minutos dejar reposar nuestra verdura en vinagre blanco para que se desinfecte. La picamos de esta forma. Vamos a hacer una vinagreta súper fácil con el zumo de 2 tapitas de limón y una cucharita de vinagre blanco y una pizquita de sal. Así de fácil se hace esta vinagreta pero que le queda muy bien a nuestra ensalada. Vamos a calentar a fuego medio en un sartén nuestro aceite. Y mientras tanto ponemos en una toalla absorbente o en un trapo de cocina. Secamos el exceso de agua de nuestra papa para así fritarla y tome una consistencia crocante y suave por dentro. Luego de que estén doraditas las retiramos y en un escurridor la ponemos a secar el exceso de aceite. Ahora viene lo bueno, lo último pero no menos importante, el emplatado. Comparte esta receta con tus amigos, tus familias, para que juntos aprendamos a cocinar cosas deliciosas, rápidas y muy fáciles. Espero que este video haya sido de su agrado y que puedan realizar esta fácil receta. Así que dale mucho me gusta. Hasta una próxima.